No podíamos irnos del CES sin echar un vistazo al stand de Art Levedev. Aquí tenemos tres teclados, tenemos del AUX, tenemos del Mini 6 y un conceptual, todavía un diseño, del que sería el Popularis. Si vamos al AUX, nos dicen que es la misma tecnología que se usaba en el Maximus, que podría servir para diseñadores gráficos, por ejemplo. No se puede ver muy bien con la luz, pero esas son las teclas que pueden ser cambiadas dependiendo de la necesidad. Después tenemos del Mini 6. El Mini 6 también tiene aplicaciones y teclas de colores. Una tecnología un poco distinta a la usada en el AUX. Lo interesante, el AUX ya está a la venta, se puede conseguir por alrededor de 290 dólares, pero se vende solamente al por mayor. Esperan poder producir el Mini 6 próximamente por alrededor de 185 dólares cada uno. Se pueden conectar 6 o más, es una simple conexión USB, por lo tanto pueden utilizar varios de esos. Y después tenemos el Popularis, que se venderá por alrededor de 690 dólares. Bien, este es Art Levedev en el CES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!